Hola, un saludo a las noticias de Javier Mésarrey. Bueno, llevamos aquí... ¿Cómo te llamas? Yo soy Paco Cuadros, aquí con mi marido, David Zaonero. Muy bien. Y bueno, llevamos aquí la figurita infantil de La Falla Camino de Alba. Muy bien. ¿Qué es? Hemos hecho una alusión a Star Wars, pero en bebés. Es una guardería todavía de los personajes más conocidos de Star Wars, pero de cuando empezaron ellos, que eran unos bebés. Entonces, yo os invito a que vayáis a verla, porque va a ser espectacular. Muy bien. Muy bien. ¿Y el siguiente, Nino? El siguiente, bueno, es nuestro pequeño músico de nuestra comisión, que nosotros somos falleros de La Falla Vicente Castell Maikes. Muy bien. Que está en el sector de Olivereta. Muy bien. Y bueno, llevamos con ellos un montón de años, ya somos los Maikesitos. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué divertido! Con Vicente Castell Maikes, pues nosotros somos los Maikesitos. Muy bien. Y entonces, nada, hacemos una ilusión también a hacer ese cuento del soldadito de plomo, y aquí traemos al director de orquesta, que está dirigiendo toda la banda sonora del cuento. Pues muchísimas gracias y mucha suerte en esta exposición del Ninoz, y enhorabuena por vuestro trabajo. Venga, a vosotros. Muchísimas gracias.